Si me echan, nunca van a saber lo que pasó realmente con su hija. Nicolás y Jessica se fueron de la casa. Les aseguro que están en el lugar y con la persona indicada para ayudarlos. Voy a llevarles a hacer unas radiografías. No, 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 por favor, no me la mueva. Tengo que hacer un traslado urgente, ¿ok? Todo está listo para sacudir tus emociones en... Corazón Valiente. Esta noche a las 9.8 centro aquí en Telemundo. ¡Gracias!